Bueno, ¿puedes seguirte aquí o no? Que el otro equipo llegara a este lugar No me posicioné y esperé a que ellos avanzaran Y no les disparé apenas los vi Sino que dejé que se posicionaran Para yo poder empezar a hacerles bajas Así como estando entre ellos se podría decir Para hacerlo de manera más efectiva Y llevarme las más kills posibles Antes de que me pillaran Pero lo malo es que antes de esta partida A mí se me olvidó recargar el gas Y pasó lo siguiente Intento bajar ese tipo Pero donde quedaba muy poco gas dentro de la pistola Salió muy débil Así que le llegó efectivamente Pero no lo sintió Así que lo que hago es dejar la pistola de lado Y ocupar mi escopeta Pero el tipo que ven aquí no lo quise bajar Porque ojo, aquí hay que pensar un poquito Hay que ser inteligente Hay que pensar como un puto ninja Y lo que hice fue decirme a mí mismo Dios, no lo bajes Seguramente va a pasar más gente Y tendrás una oportunidad de hacer una jugada mucho más épica Pero aquí lo épico casi nunca sale bien Bueno, así de repente Salen cosas muy bonitas dentro de este canal Que pueden buscar aquí dentro de los videos Se los recomiendo Y este puede que sea uno de aquellos videos épicos Si no fuera por un pequeño detalle Que esta escopeta que estoy ocupando La adquirí hoy día por un men Que es de la comunidad de Areshoof de ATC Que es de acá Y él me pasó los balines Y le pregunté Oye, pero estos castillos que ocupan la escopeta Están recargados Y me dijo No, sí, tranquilo Están completamente recargados Ya, yo estoy disparando ahí Y si se dan cuenta Dispare como dos o tres veces Y dejaron de salir balines Y en verdad tenía que haber disparado Diez veces Porque esa es la cantidad de disparos Que manda la escopeta ¿Ya? Pero los balines Los casquillos de la escopeta No estaban recargados Ninguno de ellos Estaba completamente recargados Como que cada uno Como que hacía dos o tres tiros A lo más Así que Alcancé a bajar Aquí está en la escalera Al men que está ahí Que pueden ver A ese Al látigo Hijo de la grandísima Que no sintió los balines Y a él lo pude haber bajado Si se dan cuenta Hasta disparé y todo eso Pero no habían balines Así que no lo pude bajar Mira, fíjense El movimiento así Hermoso Así calculó Casi como de película de acción Pero no salió ningún balín ¿Y qué es por ahí, guay? Si te di, guay, no Te di, marigua Solamente que esta Bueno, pega ninguna Guay, no lo sentiste Ah, me dolió Se va a sacarte De la lluvia nomás Está ahí vivo Hubiera sido muy bonito Que hubiera estar recargado Porque hubiera sido La media play Los hubiera bajado A todos ellos Pero lastimosamente No me quedaban Y no alcanzaba A recargar tan rápido La escopeta Ah, sí Que el men me bajó Y al final Me terminaron matando Con cuchillo Y ahí me castran Sí, me quedé sin hijos Lo cual no es un problema Porque yo no quiero hijos Estoy feliz con mis gatos Así que Eso, son cosas que pasan Dentro de este juego Y recuerden Nunca confiar Cuando alguien te dice Que tiene todas tus cosas Recargadas Porque no es así Mejor asegurarse Para evitar estos momentos Aunque fue bastante simpático Y eso ha sido El video de hoy día Espero que les haya gustado muchísimo Y se están preguntando ¿Por qué este video Es tan corto? Les diré lo siguiente En mi computador Tengo muchos 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 videos Muchésemos Y pesa un huevo Así que Estoy agarrando Hartos fragmentos Que pienso Que les pueden divertir Etcétera Y se los voy a mostrar Así que voy a estar subiendo Bastantes videos Más cortitos Mucho más seguido No sé Uno Dos Tres a la semana Podría ser Para que ustedes Tengan un poquito más De diversión Al ver este contenido Hermoso y sensual Con suscriptores Que ustedes son Así que Obviamente También van a hacer El video típico El que es más largo Como les sé Que les gusta a ustedes Así que Tampoco se preocupen Que si va a estar ¿Ya? Solamente Que van a ver Otros videos Más cortitos Como este Que a mi Sinceramente Me gustan más Porque son más No sé Espontáneos Y se muestra Contenido Puro y duro Que eso es Lo importante El contenido Y bueno Si les ha gustado Este video Por favor Suscríbanse Denle like Y compartan Con todos sus amigos Aquí voy a dejar En la pantalla Saludos para la gente Que ha comentado Y también A los que Participan En la comunidad De YouTube Que son los que Comentan las cosas Que yo publico ¿Ya? Así que Se cuiden mucho Nos veremos Hasta la próxima Saludicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!